Música Lo que se realizó hoy fue lo que es escoger los comités de hijos de Venezuela De los consejos comunales, en ellos está Unión Está La Fuerza, Caciquetuna y Jexivar Es para un proyecto que se va a hacer como para beneficio de nosotras mismas y de nuestros hijos Pues de los beneficios que recibamos, nosotros podamos trabajar en comunidad La misión no es algo que va a ser eternamente, sino que tienen que hacer sus proyectos para que sea sustentable A las personas se les orientó lo que ellos tienen que hacer, por ejemplo, lo que es en lo socioproductivo Un proyecto que ellos pueden realizar, sus comités para futuro, ya ellos tener una base como progresar Tanto ellos, en su comunidad, en su consejo comunal, ayudar a otras personas Música Música Nos encontramos nuevamente acá reunidos en la sección del Parlamento de la Comuna Taroa Se trataron algunos puntos para seguir avanzando en lo que es el Estado Comunal Entre los puntos que se trataron fue Contraloría, que entrega ya hoy la entrega a todo lo que es relacionado al transporte Ya que ellos estuvieron administrando el transporte durante dos meses, después de que la estructura antigua salió Y hoy entrega las cuentas, donde entregaron un balance positivo en lo que ha sido su gestión durante todos los meses El cual van a entregar ahora a la nueva estructura que se ha conformado Dentro de los tantos puntos se habló de los puntos rojos, se habló también de actividades dentro de la Comuna Socialista Taroa De mercal, de puntos rojos, de visitas a cada uno de los consejos comunales y supervisión de los mismos Habló sobre una actividad que se va a realizar este día viernes Es el acto de las mujeres de la Comuna Taroa Apoyamos al presidente Chávez Lo apoyamos por toda la inclusión que hemos logrado en este tiempo Las mujeres incorporadas a las comunas Las mujeres incorporadas a los consejos comunales A las misiones, a los estudios Realmente por todos esos logros Nosotras nos manifestamos Con el presidente Chávez Y eso va a ser un acto que se va a realizar este día viernes 14 de septiembre A las 4 de la tarde Aquí en el CPC de la Carusieña En otro punto tenemos En el tema de salud Donde la vocera de salud se está reuniendo Los días jueves en el ambulatorio Donde se está tratando algunos puntos Donde al parecer van a ser algunas jornadas de vacunación En los consejos comunales Y lo que se pide a los consejos comunales Es que ellos garanticen lo que es un sitio techado Y el transporte para los médicos Que van a estar allá vacunando a los niños Allá arriba de aquel cerro Tengo un ama de Javillo Javillo, que brillo Que sus frutas en la noche se prenden como bombillos Estamos acá celebrando los 10 años de Ancla Con un campamento nacional multimediático de formación y de producción Este es el cuarto campamento Ancla nace hace 10 años Por la necesidad de juntar esfuerzos Para emprender, aprender y conocer de la comunicación popular Es como una muestra y un encuentro de todas nuestras luchas Entre todos los colectivos Ahorita en este momento en Ancla Estamos participando colectivos Estamos articulando colectivos de varios estados Estamos articulando con el estado Táchira El estado Zulia El distrito capital El estado Lara El estado Yaracuy El estado Aragua Ahora se ha sumado el estado Falcón El gobierno nos ha presentado como nuevas formas orgánicas Y se ha fortalecido la idea de los consejos comunales O los consejos comunales Entonces ver como desde allí empezamos a levantar también Medios comunicacionales que puedan administrar La señal de radio y de televisión La comunicación no es para los comunicadores Sino para... es del pueblo Todos comunicamos Solamente que algunos se apropiaron de las herramientas Y las privatizaron Hoy en día, bueno, o sea, Ancla habla Que todo el mundo tiene el derecho a participar, a administrar Y a tomar decisiones sobre la comunicación que quieren Aquí alrededor de 250 personas Estamos compartiendo en varias dinámicas de la comunicación alternativa Este año, aparte de la dinámica audiovisual Y la dinámica de radio Y la dinámica de la calle Hemos agregado lo que es en artes gráficas La dinámica de la serigrafía Tuvimos un taller de animación 2D En lo que es audiovisual De manejo de cámara Edición de audiovisual Estamos haciendo un taller de producción de radio Un taller de antenas También se está elaborando una revista Con todo lo que son los 10 años de Ancla Es la primera vez que participo aquí en un campamento Para nosotros La organización y los facilitadores y todo Son grandes personas Son personas humanas Donde editan talleres sin ningún beneficio a cambio Donde nos facilitaron a su conocimiento A través de su conocimiento Nosotros pudimos adquirir la experiencia de hacer una antena Yo como mujer es la primera vez que hago esto Para mí es un reto grande Una gran experiencia vivida Para mi futuro Para mis pensamientos de hoy en adelante Estos días que hemos estado acá Hemos visto que hay mucha gente joven Y eso tiene una grandeza enorme Para la sociedad que estamos construyendo Que los jóvenes se involucren Que participen Que se apropien de los medios Que digan sus cosas por estos medios Por la radio Por la televisión A través del graffiti A través de la intervención gráfica Eso es realmente hermoso La experiencia que se está viviendo acá Es enorme La gente cuenta con mucha alegría De haber aprendido a hacer serigrafía A haber aprendido a manejar las antenas Manejar la consola Manejar la cámara El programa que se hizo en televisión Que es buenísimo Son expresiones de las múltiples personas que están acá Si queremos que haya socialización En el espectro radioeléctrico Hay que ocuparlo Que hay que ocuparlo Realmente con las comunidades Que las comunidades se apropien Que ese espectro deje de ser Para lucrarse Y pase a ser un espectro para educar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!